Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz, un espacio donde vamos a conocer las principales actividades de la fuerza pública en beneficio de nuestro país. Hoy hablaremos sobre la incautación de mercancía de contrabando en el Urabá Antioqueño por parte de la Armada de Colombia, el rescate de un menor de 19 meses secuestrado en el departamento del Cesar y más acciones de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en beneficio de nuestro país. En 72 horas de arduo trabajo, el gaula de la policía rescató al pequeño Erick Matías de 19 meses, quien había sido secuestrado el pasado 29 de noviembre en el departamento del Cesar. Tras el operativo, fueron capturados dos hombres y una mujer implicados en el secuestro y a quienes les fueron incautadas armas de fuego. Mediante una operación marítima en aguas del Golfo de Urabá, la Armada de Colombia incautó 177 mil cajetillas de cigarrillos y 2 mil 976 botellas de diferentes licores de contrabando. En Mitú Baupés, a través de la emisora del Ejército Nacional, el sargento segundo Fernando Rey, director de ese medio de comunicación, mientras se emitía el programa nocturno El Centinela, persuadió con mensajes de esperanza a un joven indígena quien manifestaba la intención de quitarse la vida. Mi arma es este micrófono. Con este micrófono yo informo, entretengo y educo. Esa es mi misión. Un hombre de 61 años que fue mordido por una serpiente coral en uno de sus dedos de la mano derecha, en área rural del municipio de Sonsón, Antioquia, fue evacuado en un helicóptero UH-60 de la Fuerza Aérea Colombiana para recibir atención médica. Hasta aquí, Acciones para la Paz. Nos vemos la próxima semana con más información del sector defensa.